¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El yo desea ir al frente y al mismo tiempo espera que el espíritu esté a su lado para ayudarlo. O sea que la posición y la obra del espíritu han sido sustituidas por las de la carne. Hay ausencia de una dependencia total en la dirección del espíritu. Intentar seguir a Dios sin negar el yo es la raíz de todos los fracasos. Así te lo digo. Si un creyente está tan seguro de sí mismo que se atreve a completar la tarea del espíritu santo con la energía de la carne, jamás, pero jamás va a alcanzar una madurez espiritual completa. En lugar de eso, llegará un momento en que los pecados que antes había superado volverán a aparecer en él con fuerza. Yo pregunto, ¿por qué los orgullosos fariseos aquellos se hicieron esclavos del pecado? ¿Por qué? ¿Acaso no fue porque estaban demasiado convencidos de su propia justicia y servían a Dios con demasiado celo, por no decir legalismo. ¿Por qué el apóstol Pablo reprendió a los gálatas? ¿Por qué deseaban establecer su propia justicia por las obras de la carne y para perfeccionar por la carne la obra que había empezado por el espíritu santo? Mira, el riesgo que corren los creyentes jóvenes es quedarse cortos de hacer morir el poder que tiene la carne para hacer el bien, a causa de reconocer solamente la parte pecaminosa de la carne. ¿Se entendió? En lugar de eso, intentan perpetuar la obra con su decisión y con su tesón. Ojo, pueden tener éxito en el momento, ¿eh? Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo sin que vean que vuelven a sus pecados de antes. Ahora bien, ¿qué es lo que causa este fracaso? ¿Qué cosa? Si los creyentes mantuvieran, ¿a qué te digo?, normalmente la actitud de tener crucificada la carne, Satanás no tendría ninguna oportunidad de hacer nada, porque la carne viene a ser, ¿cómo te lo digo?, viene a ser el obrador o el taller de Satanás. Si toda la carne, no solamente una parte, toda la carne, está de verdad bajo el poder de la muerte del Señor, Satanás se va a encontrar por completo sin trabajo, va a ser un desocupado mal. Claro, él sabe muy bien que la carne podría ganar y recobrar su victoria en el reino del pecado si consiguiera excluir al Espíritu Santo en lo que afecta al servicio a Dios. Mira, esto explica el porqué muchos cristianos, pero muchos en serio, vuelven a servir al pecado después de haber sido liberados. Si el Espíritu no mantiene de verdad un control total y constante, no podrá mantener el dominio en la vida diaria. Si yo no me he negado por completo ante Dios, no puedo negarme ante los hombres, y a causa de esto no puedo vencer mi odio, mi mal carácter o mi egoísmo. Estas dos cosas, tengo que advertirte, son inseparables. Mira, a causa de la ignorancia de esta verdad, los creyentes de Galacia llegaron a morderse y a devorarse unos a otros. Así lo sugiere Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Intentaron perfeccionar por la carne lo que había empezado por el Espíritu Santo porque deseaban hacer un buen papel en la carne para poder gloriarse en su carne. Gálatas, capítulo 6, versos 12 y 13, nos habla de eso, precisamente. Evidentemente, sus éxitos en conseguir el bien con la carne eran muy escasos, mientras que sus fracasos en vencer el mal eran muy numerosos. No se daban cuenta que mientras sirviesen a Dios con sus ideas, indudablemente servirían al pecado en la carne. La mejor manera de no pecar es no hacer el bien con el yo. Al desconocer la absoluta corrupción de la carne, los creyentes gálatas, en su necedad, porque eran necios, al jactarse de hacer el bien, no podían hacer lo que Dios quería que hiciesen, porque por un lado intentaban realizar lo que el Espíritu Santo había empezado, pero por el otro servían al pecado en la carne. A ver, yo creo que los creyentes y los cristianos, en general, necesitamos que se nos recuerde una vez más el juicio de Dios sobre la carne. El Señor dice, según lo cuenta Juan, en el Evangelio, capítulo 6, versos 53, que la carne no sirve de nada. La carne no sirve de nada. Tanto si es el pecado de la carne o la bondad de la carne, todo es vano. Lo que nace de la carne, sea lo que sea, es carne. Tanto si es la carne en el púlpito, la carne en el auditorio, la carne en la lectura de la Biblia, la carne en el canto de canciones o de himnos, o la carne en la práctica del bien. Dios afirma que nada de eso sirve. Por mucho que los creyentes puedan trabajar ardientemente en la carne, a los ojos de Dios, todo es inútil. Porque la carne ni beneficia a la vida espiritual, ni puede llevar a cabo la justicia de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra. No sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró. No lo sé. Pero sí sé que a partir de hoy, esto que has recibido, ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!